No mames, que golazo cabrón Señores, no lo puedo creer, 6-1 cabrón 6-1, no mames ¿Qué tal señores? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que estén bastante, bastante bien Pues bueno, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Doha, Qatar Afuera del Estadio Luzahí Señores, listo para vivir un capítulo bastante importante Hace unos días nos tocó ver al señor Leonel Leonel Andrés Messi Revisar si podía avanzar la siguiente ronda Lo hicieron, de hecho el video está aquí en el canal para quien no lo vio El día de hoy toca ver, señores Si el bicho es capaz de avanzar los cuartos de general con su equipo Este mundial ha estado lleno de cosas, de locuras Hace unos momentos Marruecos también acaba de eliminar a España Así que pues bueno señores Hoy será una aventura más Que nos lleve a, bueno, seguir disfrutando de este mundial Veanlo nada más señores Este es el estadio que ya he visitado más veces Ya llevo que yo toque como 5 Entonces pues bueno, es uno de los que más me gusta Desde aquí vean la panorámica tan hermosa que se ve Así que pues bueno señores Vamos a entrar, que la verdad del día de hoy llegue un poquitín tarde Me refiero tarde por el hecho de que falta como media hora para que inicie Así que bueno, vamos para adentro No sin antes recordarles a todos ustedes Que para que no te pase como a mí Que hace rato no, o me enteré de que ganó Marruecos hasta el final Descarga OneFootball Con esta aplicación señores vas a poder estar siempre al pendiente De todo, aquí abajito te voy a dejar el link para que la descargues Ahí vas a poder ver todos los resultados de todos tus equipos favoritos No nada más del mundial Si ya te la guardas para siempre De tu equipo en México, en Argentina, de donde seas Así que creo que va a estar bastante interesante Así que bueno, vamos para adentro señores Para ya poder empezar con esto Me persino, quiero que avance Cristiano No sé si quiero que se dé una final Cristiano contra Messi No sé si estoy listo para eso Pero bueno, que los dos avancen lo más que se pueda hacer Todo con lo último que se ha dicho de Cristiano Que si ya se va a ir a jugar a Arabia Y que si no sé qué Aquí que la rompa Así que bueno, vamos para adentro En los últimos días que he estado por aquí señores Me ha tocado muy buena suerte Y casi todos los partidos de los últimos Los he visto abajo El día de hoy no será la excepción Estaremos abajo Sobre todo porque todas las veces que he venido a este estadio Ninguna fue abajo Siempre fue arriba Y súper arriba Así que bueno Entro por la 8 Está más adelantito Para ver qué lindo lugar nos tocará el día de hoy Listo señores Ahí fue la entrada Entré rápido Aquí está justamente mi lugar Y eso está de lujo ¿Por qué? Porque este estadio es uno de los estadios más grandes Y al ser tan grandes Tienes que subir como 7 pisos de escaleras Que está terrible Pero bueno Estamos aquí abajito Así que ¡Exodo! Creo señores que siempre los estadios desde arriba Se ven como que más imponentes Pero es un estadio hermoso Grandísimo Y tengo un lugar Se lo voy a mostrar Vean nada más señores Qué lindo Vamos a estar bastante cerca Entonces bueno Cuando Cristiano tire para acá Vamos a tener bastante cerca Entonces pues bueno Espero que la cosa vaya bien ¿No? Otro dato bastante importante En la cancha El día de hoy Habrá mexicanos ¿Por qué? El árbitro César Arturo Ramos Palazuelos El día de hoy Será el encargado de pitar Entonces bueno Cristiano y Arturo Se vuelven a ver las caras Después de su Un día pasado Que fue muy famoso Que se encargaron Así que bueno Eso estará excelente Diría yo Él desvió un montón de gente Volteando a ver para allá Y pregunté aquí al amigo Que está al lado mío Y resulta que ese señor Que está ahí arriba en el palco Es el presidente de Qatar El Emir de Qatar Entonces pues bueno Vamos a estar cerca de De una eminencia De la realeza Debo de llevar 10 partidos Un poco más No lo sé Y siempre que hacen esto Este show de luces Para iniciar Siempre me emociono igual Señores salen a la cancha Los jugadores De nuevo El señor Cristiano Ronaldo Claro que sí Una completa locura De veras No se crean señores Justamente estamos desde el himno Y es cierto Que se nos rota En la banca Primera vez que Cristiano No inicia un partido Pero voy a salir bien sincero No ha jugado bien Cristiano Y creo que No está dando Cristiano Para los 60 70 minutos Creo que va a ser Mejor de revulsivo Al último Porque si algo es Es decisivo Pero no está cierto Cristiano no va a jugar De inicio Vamos Arranca el juego señores Suiza contra Portugal Vamos Pequeñito horror señores Resultó que me senté En una fila mala Estaba en mi lugar Pero algunas filas abajo Entonces subí nada más Como 5 más o menos Como 5 filas Entonces bueno Aquí estamos Este es nuestro verdadero lugar No manches De veras Ahí está el palazuelos Lo que más me impresiona Pues digo yo sé que en México Pues es mucha corrupción Pero lo he visto A ese güey Tener unas cagadas Con la corrupción Que hay en México Y ahorita aquí en el mundial Digo aquí seguramente No pasarían esas cosas Porque pues aquí Creo que no se trata tanto de eso Aunque sí hay Pero bueno aquí lo tenemos Hay un mexicano en la cancha Señores la famosa ola Ya se hizo Y ahí viene Ahí viene Aguas que nos ahogamos Aguas que me ahogo Pero traigo salvavidas ¡Eh! ¡No puede ser! Están grabando la ola Logra ver gol Lo bueno vean el festejo Bueno mínimo Estuvo chida la ola Pero ya vieron ¡Ah! ¡Hueva! 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 Gol de Portugal Ya en el minuto 17 Lo va ganando Portugal Amacero Cosas A mostrar La defensa de Portugal Está jugando muy bien Prácticamente la primera de Portugal Que llega Y lo hicieron Sin Cristiano O bueno Tiene un juego Un estilo de juego En ese momento Que coge Cristiano No cabe Pero bueno Si van a avanzar Excelente Ahorita los he visto bien Les digo La defensa es mejor Así que bueno Un gol de un gol Con Gonzalo Ramos Al 17 En este momento Porque igual salió Una división de juego Por así decirlo Prácticamente Cada quien Tiene O todos Tienen como que La obligación De tirar O el permiso De tirar No están como que obligados A buscar a uno Que ese uno Pues bueno Es Cristiano Ronaldo Lo que está haciendo Portugal en el estilo de juego con el que está jugando en este partido es muy diferente a lo que vi. Portugal normalmente en los partidos pasados tenía más el balón, no era tan vertical. Mucho pase, mucho pase para llegar a la alegría y aquí no. Aquí prácticamente quien ha tenido más el balón es Suiza. Pero la cuenta es que Portugal ha llegado de efectiva. Les digo así, han llegado tres veces yo creo. Oficialmente termina el primer tiempo, Portugal una muy buena ventaja, 2 a 0. Bueno señores, el medio tiempo que les puedo decir, la verdad es que creo que Portugal lo ha hecho bastante bien. Si les voy a decir así tal cual, cambió mucho su estilo de juego para este partido. Son mucho más verticales y sobre todo efectivos. Dos goles en un tiempo, no lo habían hecho así de sencillo. Han llegado pocas veces pero son bastante efectivos. Así que bueno, creo que el segundo tiempo si lo siguen con el partido con esta manera. Creo que va a ser un muy buen momento señores para que Cristiano Ronaldo pueda entrar. Así que bueno, estaremos viendo a ver que ustedes señores tengan una excelente vista. La verdad que esto me pone bastante feliz. Excelente partido que hemos visto en el momento. Así que bueno, vamos a ver el segundo tiempo. Vamos a ver qué sucede y a ver qué acontece señores. Así que bueno, excelente. De este lado estaremos viendo porque tiene Portugal. Así que miren, va a quedar muy bien. Los corazones pequeños. Los corazones pequeños. Los corazones pequeños. Son muy fortaleños. El 5-1. El 3-0. Y acaba de iniciar un segundo tiempo. El 0-1. Parece un tejo. El 0-1. Parece un tejo. Y con este iniciado un segundo tiempo. Parece ser que el idioma portugués va a ser el bueno en este mundial, eh. Señores, recordarles una cosa. En dado caso de que Portugal califique, su rival sería Marruecos. Creo yo, desde mi pequeña perspectiva, la obligación viene desde Portugal de avanzar. Estamos ante unas muy probables semifinales Argentina-Brasil, Portugal-Francia. ¡Wow! Si avanzan Argentina y Portugal, final. Si los dos pierden tercer lugar, no lo sé. No lo sé, pero esto pinta de locos. Gol de Gonzalo Ramos, señores. ¡Doblete! Solo, solo, tuyo. ¡El 4, señores! ¡No lo puedo creer! ¡Hazte juicio! ¡Para allá, para allá! ¡No lo puedo creer, señores, Portugal! ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Completa locura! Lo voy a decir así, señores. El despliegue del mejor fútbol hasta el momento es portugués. Brasil y Portugal es impresionante. 4 a 0 Portugal. Hubiera encantado que Cristiano fuera parte de esto, pero bueno, está en la banca. 4 a 0, caro. ¡Wow! Si ayer nos impresionamos con Brasil, esto pinta para ser todavía peor. ¡Wow! ¡Ah, su madre! 4 a 1, ni lo vi ese, eh. Ni lo vi de que cayó súper, súper rápido, señores. Se pone esto 4 a 1, minuto 57. No, pues está bueno, eh. Está interesante el partido. 4 a 1, minuto 57. Tenía que meter unos fisas para que eso se cruciera. Portugal sigue teniendo, así como los veo, sin problemas. Puede meter uno, dos o tres mates sin problema. Así que, bueno, pinta para ser un partido de muchos goles. Sigue habiendo 30 minutos más, por lo menos, así que... ¡Un golo! ¡Un golo! Me cae, señores, que Cristiano es una inspiración. ¿Qué se sentirá estar en un estadio de 80,000 personas? Que corren tu nombre, sí. Y ojo, no está ni en la cancha, está simplemente sentado y la gente lo está pidiendo. ¡Wow! ¡Uy, solo! ¡Solo! Impresionante, ¿eh? Hoy, vinieron a cansear nada más. Vinieron a pasar el rato. Vinieron a divertirse un poco. Como sus hermanos brasileños, simplemente. 5 a 1, señores. Los que hay en mi mano, 5 a 1. ¡Impresionante! Hoy, más que nunca, Portugal, candidata seria. Seria candidata. Increíble, ¿eh? Lo de Portugal. Que ayer lo de Brasil fue una locura esto, ¿eh? Y saben qué es lo peor, que sigue quedando 25 minutos. Pocas, lo voy a decir así. Pocas llegadas de Portugal, muchos goles. Sí. Van 5 goles. Si me voy largo, lejos, a lo mucho han llegado 10 veces. Hay aproximadamente 50 corridas de efectividad. ¡Wow! Gonzalo Ramos creo que ya iba a 3 goles, ¿eh? Creo que ya iba a su triplete, creo. Vamos con 2, 3 o 2. ¡Señores! Todas si van a saltar a la bestia. Viene Cristiano Ronaldo a la cancha. Escuchen. Escuchen a la gente. Lo que causa es lo que causa Cristiano. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos! No, 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 no. Agarró Cristiano. Se lo mete aquí. Aquí termina mi vida. Si me toca ver que Cristiano mete un tiro libre aquí. Aquí no puedo morir. No pasa nada. Vean. El vuelo, el vuelo, el vuelo. Vean la pose, vean la pose. Lo va a meter. Vean la pose, lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter. Lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter. Está puesto todo. Vean la pose, vean la pose. Lo va a meter. Cristiano, Cristiano, esa es tuya, esa es tuya, esa es tuya. ¡No! ¡Fuera del lugar, hijo de p***! ¡Ah! ¡Hijo de p***! ¡No mames! ¡A nada, miente! ¡A nada, cabrón! ¡A nada, señor! Minuto 83, casi 84, estamos como a 6 minutos, cuando que agreguen. No estuvimos a nada de ver a Cristiano meter un gol de jugada, no el de penármelo otra vez. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Lo están matando! Oficial, señores, acaban de agregar 4 minutos más a este partido. Tenemos 4 minutos para que Cristiano meta un gol en este partido. Digo, igual, avanzaron el gol de... Pues, digo, todo se acaba, ¿verdad? Pero es obvio que ya avanzaron, entonces tenemos el siguiente partido, pero por favor. Minuto. No te gol en este, por favor. ¡Ahí está! 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 ¡No mames! ¡Qué golazo, cabrón! ¡No mames! ¡No mames! Todo el mundo pensó que iba a mandar un centre, mira. ¡No mames! ¡Qué golazo! ¡6-1! Señores, no lo puedo creer, ¡6-1, cabrón! ¡6-1! ¡No mames! Si lo de ayer de Brasil fue una locura, ¡esto es una masacre! ¡Muñones! Oficialmente se termina el juego, ¡6-1! ¡6-1! ¡No lo puedo creer, esto es una locura! ¡No lo puedo creer! Me tocó estar en los dos partidos con más goles en este mundial, el de España, Costa Rica, que de hecho el video no lo he subido, y este de Portugal, ¡eh! ¡No lo puedo creer, esto es una locura! ¡6 goles a 1! ¡Portugal se termina en una serie de candidatos para el mundial! Lo que es Brasil y Portugal, otro tema, y Francia. ¡Portrasil, Portugal y Francia, otro tema! Y ahora, Cristiano Rodaldo se acercan a la acción, para huirles. Bueno, señores, el partido ya terminó, una locura, ¡6-1! La verdad es que me encantó esto, ya que bueno señores, quiero... Así que señores, quiero despedirme de todos ustedes. La verdad es que fue una completa locura. Espero que este video les haya gustado. Aquí están ya miembros. Así que señores, seguiremos en esto. Seguiremos viendo a ver qué partido puedo conseguir. Porque esto va a ser una completa, completa belleza. El Mundial es increíble, señores. Vimos a Cristiano y cada día me pone más precioso. Así que bueno, nos vemos señores. Cuídense mucho. Adiós. Nos vemos la próxima.